Amigo, micro, pequeño y mediano empresario, necesita realizar trámites de expedición de licencias de funcionamiento, pagos municipales, asesoría en marcas, constitución de sociedades microindustriales y artesanales o asesoría fiscal, en el Centro de Atención Empresarial Servirte de Morelia te apoyamos. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas, número 2100 en la colonia Chapultepec Sur o llama al 340-5070. Secretaría de Desarrollo Económico, Michoacán trabaja. Grupo de Oro, presenta. Porque, claro que estamos de acuerdo con la rendición de cuentas, los candados, la obligación de que el gasto se ejerce escrupulosamente, claro que estamos de acuerdo. Sin embargo, el problema de hoy, de todo el país, se debe, en mi opinión, a que el Pacto Federal se ha quebrantado por los años de ejercicio de un modelo neoliberal. En primer lugar, la ley de coordinación fiscal, hoy en día es absolutamente obsoleta e inapropiada para la recaudación de la riqueza nacional y que se distribuya equitativamente a los municipios y a las entidades federativas. Así lo expresó el gobernador Leónel Godoy Rangel durante el tercer informe de actividades del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso Local. Indicó que con ese acto, el Grupo Parlamentario del PRD abona el fortalecimiento de una vida democrática, ya que rendir cuentas, transparentar el ejercicio de poder, fortalece sin ninguna duda a nuestra democracia. Aprovechó el momento para felicitar a todas las diputadas y diputados del Congreso Local por el apoyo que han dado a la implementación de políticas, a las obras y al presupuesto que ha ejercido Michoacán, pero le quiero dar las gracias especialmente a nuestras diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PRD. Godoy Rangel consideró adecuado el momento para agradecerle al Congreso del Estado su aporte al desarrollo de Michoacán, pero, dijo, la fracción PRDista ha conseguido ese delicado equilibrio entre el respeto a la pluralidad, el ejercer el poder legislativo para todos y darle un sello, un toque a las políticas legislativas y a las que se aprueban para que el Ejecutivo actúe. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Nicolás Casimiro, Agencia Cuadratin. ¡Gracias!